Una flor dura un verano, un verano son tres meses, doce meses tiene un año Puede un año ser tan breve, como es breve el diccionario para definir quien eres Te quiero no es te amo, te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes Si es que sientes que has amado, con el cuerpo y con la mente, como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz, le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Día tras día No hay dolor que sea eterno, no es eterno un hasta luego Hasta luego es un regreso, no hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello, cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro, porque encuentro paz Le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Que siempre estemos igual, que me ames igual Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Volverme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Gracias por ver el video.